¡Buenas! Ha llegado el momento de darle las gracias por ser parte de nuestra familia, de agradecer que se hayan suscrito al canal, porque eso nos ayuda a todos. Hoy tenemos para ustedes un episodio fantástico, porque esta mujer, todos ustedes me la han pedido, así que por fin estoy complaciendo peticiones. Antes de presentarla, agradecemos a, aquí están, Caguas Expressway Motors, donde menos te cuesta un foro, ellos son los número uno de la número uno, y sabes tú que tienen una unidad esperando por ti. El número está en pantalla, llámalos, que estoy seguro que ellos van a hacer posible que ese sueño se convierta en una realidad. Y también, la buena gente del Centro de Medicina Regenerativa. Es una oportunidad de que tú atiendas tu situación de salud específicamente si hay dolor envuelto, porque ellos tienen muchas formas de ayudarte a aliviar tu dolor en una forma no invasiva y natural. Dicho eso, esta invitada nos acaba de hacer una entrevista espectacular, posiblemente de sus primeras o únicas entrevistas. Y lo mejor es que ella jamás se dio cuenta que habíamos empezado. Empezamos a hablar, ella no estaba consciente de que estábamos hablando, no les voy a decir quién es. Veanlo, porque esto es Buenas, que comienza ahora. Y sabes que yo siempre recuerdo de mi experiencia trabajando contigo lo sharp que tú eres y lo seria que te tomaba el trabajo. Sí, para mí. Donde quiera que uno imprime su nombre. Pero no todo el mundo está así. Tú estás clara que no todo el mundo ni es así ni está ahí. Exacto. Y en ese sentido, pues, me parece, me parece, te pregunto. No hemos comenzado, ¿verdad? Hace rato que empezamos. Hace rato, mi amor. De verdad. Te pregunto, ¿ser sharp conllevó pagar un precio? Sí, me ha conllevado pagar el precio porque hay gente que a veces te contrata con unas expectativas y tú tienes que trazar unas líneas y sobre todo que no vaya a derribar ciertas barreras que impone lo que es la profesión. Porque yo siempre he sabido que yo quería ser periodista. Yo quería trabajar en los medios de comunicación. Lo que pasa es que había un pequeño problema. ¿Cuál? Mi papá quería una abogada o una doctora. Pero pudo haber pedido una Miss Universe porque tú eres guapísima, tú eres muy bella. Pues mira, nada de eso. Nada de eso. Nunca. ¿Y él quería una? Abogada, pediatra, sobre todo. Imagínate. ¿Ya él te tenía la oficina montada? Todo, todo. Y entonces era como una presión bien fuerte. Y me decía, tú tienes las notas, tú tienes todo. Yo creo que eso como que pesaba mucho en mi cabeza. Y yo empecé a estudiar ciencias naturales. O sea, yo cogí química general 1, química general 2, precálculo 1, precálculo 2. Cálculo 1 a las 6 y 45 de la mañana. Sí, yo sé que las neuronas todavía no corren. O sea, yo cogí química orgánica 1 y cuando llegué a la 2, que si le soprofil, que aquello, lo otro, yo dije, ¿qué es esto? Esto a mí no me gusta. Un laboratorio de 4 horas. Donde yo no me ponía ni una pulsera ni una pantalla. Y yo siempre, vamos, he sido coqueta a presentar. Sí, sí, sí. Muy bien puesta siempre tu ropita, siempre exquisita. Porque es parte de todo, de lo que es uno, el trabajo. Pero también es parte de tu persona. Exactamente. Y yo decía, es que no me gusta. De verdad que no me gusta. Si la pata blanca no me va. No, no. De verdad. Y me gustaba. Entonces tenía buenas notas. Y era como que yo le quería probar a mi papá que yo iba a coger estas clases para que viera que yo podía. Sí, sí. Que simplemente era que no me gustaba. Oye, pero qué bien que lo pudiste manejar. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo se le dio la gran noticia? Bueno, pues un día fui a ayuda estudiantil, asistencia académica. Y me hicieron un examen. Y adivina qué salió. Periodismo. Lo que yo sabía. Comunicaciones. Yo siempre le había echado el ojo al periodismo. En mi casa, yo creo que en todos los hogares hemos crecido con las noticias. Sí, por supuesto. Así que yo le tenía el ojo puesto. Me gustaba. Y siempre desde pequeña yo he sido preguntona. Contona. Curiosa. Por lo que ha estado a mi alrededor. Esto de las injusticias me causaba inquietud, inconformidad. Y yo siempre estaba ahí como que, no, esto es injusto. Voy a defenderlo, ¿no? Y era, pues mira, terminé siendo abogada de la gente. Ah, qué bello. Porque sobre todo ahora con Telemundo Responde, yo me siento así. Claro. Yo, es un periodismo con resultados. Concretos. Yo lo veo. Es una confianza. Yo me siento a hablar con las personas. ¿Qué pasó? Cuéntame. Yo examino contratos. Leo. Brego con evidencia. Son como que los exhiben. Aparte que ahora también le sumo que tengo un buen asesor, que es abogado de verdad. Claro, claro. Y cuando tengo dudas. Vas donde él. Voy a donde el licenciado Walter Soto León. Y él, claro que sí, me ayuda. Y es bien gratificante. Telemundo Responde ha sido una de esas tareas que más me ha gustado. Y ahora, tú ves a mi papá y hay que decirle, papi, por favor. Baja la voz. Sí, sí, tranquilo. No, no, no. Tú no sabes, porque él es el papá de ellos. Sí, sí, sí. No, 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 no hagas eso. Te tiene que haber pasado. Yo creo que eso es natural con los padres. Bueno. Que sienten verdad orgullo. Te tengo que decir que me pasa exactamente lo mismo porque papi no quería que yo estudiara. Papi no me dejó estudiar lo que yo quería. Yo tuve que estudiar lo que él dijo. Y entonces yo me gradué y este cuento yo lo he hecho. Yo le entregué el diploma y ahora me vine a lo mío. Entonces ahora, digo hace rato ya, entonces ahora él es el más orgulloso. Y entonces papi ya anda con su foto en el celular. Mi hijo. Mi primer cheque yo se lo regalé. ¿A tu papá? Sí. ¿Y de quién? ¿Fue de Telemundo? No, fue de la Agencia Internacional de Noticias F. F. Porque yo trabajé, yo empecé por deportes. Es Basketball Madness de Magazine. Yo trabajaba con Rolando Routinier. Claro. Yo, Carmelo Travieso, que también era jugador. Uno de Santurce y el otro era de Bayamón. Y tenían esta revista y yo empecé por ahí. Luego, pero sin cobrar. O sea, era como que ir haciendo un nombre e ir aprendiendo. Cuando empiezo a hacer la práctica en la Agencia Internacional de Noticias F, Marvin Fonseca, que es un reconocidísimo. Periodista de deportes. Me dice, vamos a cubrir la serie del Caribe. Y yo, pues vamos. Y yo fui. Y allí en el estadio, Roberto Clemente Walker. Y hice el trabajo. Me gustó. Y en esa práctica, estaban buscando a alguien. Y yo siempre tenía en la mente que mi papá me decía, tú no eres hija de, no tienes apellido, va a ser difícil, va a ser complicado. Pero yo le decía, papi, pero es que tú me enseñaste que con sacrificio, perseverancia, uno puede lograr lo que uno quiera. Y suena clichoso. Lo es clichoso, pero es verdad. Pero cuando tú echas el resto y de verdad tú lo quieres, y hay oportunidades que tú tienes que provocar. Sí. Y yo la provoqué. Cuando yo terminé la práctica, yo estaba buscando un reportero. Y yo estaba allí, yo decía, contra, no me ven. Y habían ido. Y un día yo digo, yo voy a ir donde María Luisa, que me acuerdo que era la jefa. Esa es una agencia española. Sí. Y le pedí una oportunidad y yo le dije, ¿por qué usted me da una oportunidad? Y ella me dice, lo que pasa es que yo necesito a alguien que vaya a Vieques. A cubrir la marina, a cubrir situaciones complicadas. Y yo le digo, yo puedo. Y ella me dice, ¿tú estás dispuesta a irte a quedar allí? Y yo, sí. Sobre todo, ¿tú tenías que dar? Yo no me acuerdo, yo creo que era. Yo estaba recién graduada, como 21, 22 años. Así que uno está más cómodo, más fácil todo. Y ahora miro hacia atrás y digo, guau, cómo lo hice, soy una atrevida. Porque de verdad, ¿verdad? Que esto es una carrera de mucha experiencia. Tú lo vas acumulando y eso, pues, te va dando unas ganancias y un aprendizaje enorme. Y aprendes a ver las cosas, ¿verdad? De otra forma. De distintas maneras. Y ahí lo provoqué, se dio. ¿Y te fuiste para Vieques? Y me fui para Vieques. ¿Cuánto tiempo tuve? Hice mi trabajo, estuve varias semanas. Y allí me encontré muchos colegas y obviamente, pues, me ayudaron. Fue tiempo después de ya la salida. O sea, era que todavía quedaba un pequeño movimiento. No era el momento. Y no era sacar la marina. No, no, no. No fue cuando Walter lo trabajó directamente. A él le tocó la parte más fuerte. Yo estaba todavía, fue un tiempo después. Y así lo hice. Y otro día, como la agencia le daba servicio a distintos medios de comunicación. Un día estoy viendo así el periódico Primera Hora y veo que Arnaldo Ginés se va de las noticias Univisión. Y yo, ay, mira. Ahí va a ser falta una reportera. Y le empiezo a preguntar a los compañeros que me los encontraba, ¿verdad? En las conferencias de prensa. Y me decían, ah, pues, sí. ¿Tú seguías trabajando para esto? Sí, yo estaba allí ya. Había cumplido mi cometido y llevaba ya tiempo. Y te estaban pagando. Sí, sí, no. Yo lo había logrado. O sea, y te digo que cuando yo vi aquel primer byline, el periódico El Vocero, porque como es una agencia que le da servicios a todos los medios, podía salir en cualquier medio. Exacto. Fue como que, lo logré. Qué orgullo. Soy yo, la escribí yo. O sea, yo estaba bien contenta. Y yo digo, yo voy a llamar. No me atendían. Hasta que un día averiguó que el director de noticias se llama. José Morales. Y yo ya me digo, hola, buenas tardes con el señor José Morales, de parte, su heilamela de la Agencia Internacional de Noticias F. Y todo el mundo se embarró y te pusieron a José Morales de frente. Correcto. Él me dice después que él pensaba que era algo sobre el servicio de noticias. Y yo le digo, mira, lo estoy llamando porque veo que Arnaldo Ginés se retira, se va, y a mí me gustaría hacer una prueba. Y él me dice que ya cerraron las oportunidades porque son plazas unionadas. Y son, ¿verdad?, por fecha. Así que lo lamento mucho. Yo le digo, pero fíjese que no me hagas la prueba para esta oportunidad. Hágame la prueba y guárdela para un futuro. Tiempo después, él me dice que también eso a él le llamó la atención. Como que, mira, esta muchacha. Pues, lo dejamos ahí. El día después de yo haberme quitado cuatro cordales, que los cachetes que son de por sí. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque uno del team se los va a quitar en estos próximos días. Ay, pues prepárate. Para que estés ready. Yo tenía esos cachetes. Ah, sí. O sea. Parecía que tenías paperas. Correcto. Y entonces me dice, para que vengan a hacer una prueba que se le va a hacer. Y yo, yo como, perfecto, yo voy. Me pongo a estudiar. Ayer, ese era el momento que se estaba discutiendo la pensión Cadillac de Pedro Rosselló en esa época, el Senado, era como, y yo decía, wow, tengo que, pasar esta prueba. Esta es la oportunidad, ¿verdad? Que tengo. Y yo había hecho radio, WKQ, a través de sustituciones. Claro. Todo lo que me llamaban, aunque yo no cobraba, yo lo hacía. Claro. Porque yo ganaba. Totalmente. Oportunidad, experiencia, exposición. Y ahí surge la gran oportunidad y me llamaban para la prueba. Y cuando yo le digo, ¿cómo te fue? Yo le dije, pues mira, vas a ver que son como 20 libras de cachete, pero realmente son 10. Él se echó a reír, hicimos la prueba. Cuando terminamos la prueba, mira, quiero que me grabes la voz para este reportaje. Y el fotoperiodista que me fue a hacer la prueba me dice, oye, tú en el ranking vas acá, porque además nadie le ha grabado la voz. Y yo, bueno, vamos a ver. ¿Esto es en qué canal? En Univision, en Puerta de Tierra, cuando estaba todavía allá. ¿Dónde estaba yo? Y hice la prueba de voz. Y como a las dos o tres semanas, me llamaron que fui la seleccionada. ¡Wow! Así que trabajaba en Agencia EFE y los fines de semana era reportera de las Noticias Univision. Y cuando me llamaban también para que hiciera otros turnos por la noche o algo, pues yo trabajaba mis ocho horas en EFE y me iba cinco o seis horas o lo que fuera por la noche a las Noticias Univision. ¡Qué espectáculo! ¡Qué historia más hermosa! Y aquí estoy. ¿Y cuál tú crees que fue la clave del éxito de esta historia que tú me acabas de decir? La perseverancia. Creer en mí. Provocar la oportunidad. Porque a veces uno la tiene que provocar. La tiene que buscar. Y te pregunto, si tu papá quiere que tú fueras doctora pediatra y tú terminaste siendo reportera, ¿dónde está tu autoestima y tu fe en ti pensando que no estoy haciendo lo que papi cree que debo hacer? ¿Hubo duda en tu cabecita? No. No. Yo estaba convencida de que si yo hubiese querido, lo iba a lograr. Pero no me llenaba. Entonces yo no podía hacer algo que fuera porque él quería. Y me apasionaba tanto el periodismo desde el día uno. De verdad que es una carrera que sin duda ha sido una de las mejores decisiones haber estudiado periodismo. Porque más allá de informar, también me permite conectar con la gente. Darle visibilidad a sus necesidades. Darle voz. Contar historias que inspiren. Porque eso también lo permite. Y hasta vindicar derechos. Ahí es que te hablaba del periodismo con resultados, que es lo que hemos hecho con la Unidad de Protección al Consumidor. Y cuando ustedes comenzaron ese proyecto de Telemundo... ¿Cómo es que se llama? Telemundo Responde. Telemundo Responde. ¿Qué motivó hacerlo? Mira, eso es de Telemundo. Es una propiedad de ellos, de NBC. Y me dijeron, mira, esta unidad la vamos a tener. Yo vi una oportunidad y decidí solicitar. ¿Y ustedes, y tú, o el canal, o tú pensaban que iba a agarrar como agarrado? No. Yo al principio, es que yo no me lo imaginaba de tal magnitud. Tan humana. Yo no me lo imaginaba como... O sea, aquí nos enfrentamos contra marcas. Sí. Aquí nos enfrentamos a esquemas de fraude. Varias veces el canal me ha tenido que poner seguridad. ¿De veras? Sí. Varias veces. Pero cuéntame, ¿cómo te enteras? Amenazas. ¿A tu celular? Que hemos recibido en medio del mismo trabajo. Dame un ejemplo. No me cité la persona. No quiero entrar en muchos detalles, pero nos pasó una vez, en una investigación. También a través de una llamada, de una persona, nos dijo, cuidado aquí. Y, obviamente, en BC... Y tú haces como, te dicen una cosa como esa, además de asustarte. Es que el periodista está en riesgo todo el tiempo. El peligro está en todas partes. Y es parte de los riesgos que tiene nuestro trabajo. ¿Y alguna vez has temido por tu vida? Fíjate, no. De verdad que no. Wow. De las historias... Y he estado en situaciones complicadas. Por ejemplo, ¿cuál? Cuéntame la más complicada. El verano del 19. Ajá. Justo en ese tiempo, a mí me había tocado el turno de noche. Yo cubrí todo el tiempo de esas manifestaciones. Allá en Fortaleza. Solicitando la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló. De hecho, el día que salió fue mi último día porque yo salía de vacaciones. El día que renunció. El día que renunció finalmente. Yo al otro día estaba de vacaciones. Y yo decía, yo hasta llegué a pensar y decía, después que he cubierto todo esto... ¿Cómo es que me voy a ir sin que vea el final? Pero te tocó el final. Y lo vi. Y yo te puedo decir que esa cobertura fue bien difícil. Fue bien difícil. Porque a veces el fanatismo sigue a la gente. Sí. Y hay veces que hasta lo cogen contra la prensa. Y ese día estábamos en una unidad móvil encerrados por los gases lacrimógenos que estaban lanzando. Y para protegernos nos metimos un grupo ahí. O sea, estábamos los de Telemundo y hubo un par de colegas que lo que encontraron fue la puerta y entraron. Y estábamos ahí adentro. Claro. Y de repente había manifestantes que empezaron a mover la guagua. ¡Ay, mi Dios! De repente nos dicen, cuidado, porque estábamos viendo por uno de los retrovisores de uno de los muchachos que estaba sentado, como que querían meter por el mofle algo. Entonces, yo recuerdo que yo escribí por Twitter. Estamos en la unidad móvil para enviar ese mensaje para que nos buscaran y nos ofrecieran algún tipo de seguridad. Bueno, en otro momento dado, también lanzaron gases lacrimógenos y un policía se metió dentro de la guagua. Pero se metió de otra guagua para protegerse él. Sí, sí, porque es que era demasiado. Los gases, o sea, era bien fuerte. Bien fuerte, bien fuerte. Yo nunca había tenido una experiencia como esa, fíjate. Y fue ese verano del 19. Y horas de trabajo. Yo recuerdo que yo entraba a las 2 de la tarde y me daban las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y yo todavía estaba allí en el viejo San Juan. Y te pregunto, tú como reportera, no como puertorriqueña, como reportera, ¿tú pensabas que él iba a renunciar? ¿O tú pensabas que esto era un show de pueblo? No, no, no. Yo, cada día que pasaba y las tensiones. Era más inminente. Además, el grupo a su alrededor, o sea, se sabía que era su salida. La presión era bien fuerte, inclusive de sus propios círculos políticos. O sea, era evidente que iba a pasar. ¿Sabes por qué te pregunto? Yo te pregunto porque yo, ¿verdad? Yo estaba aquí. Yo vivo en Santurce, o sea, muy cerca. Yo escuchaba los calderos a las 8 de la noche, la gente por las ventanas. Que a mí eso fue alucinante. Que un pueblo... Mira, se me pararon los pelos. Habría las ventanas de un área donde todo el mundo tenía aire acondicionado. Pase el ruido con el caldero y la cuchara por la ventana a las 8 de la noche. No estoy en la manifestación, pero esta es mi forma de ser presente. Y yo pienso que... Dime si estoy equivocado. Cuando ese movimiento arrancó, más allá de que esa fuera la intención, yo no sé si ellos realmente pensaron que lo iban a lograr. Déjame ver si... O sea, yo soy estudiante. No, hay una injusticia en la universidad. ¡Vamos a hacer una huelga! ¿Verdad? Pero lo menos que creo yo es que... que en efecto lo voy a lograr. Entonces, claro, como lo que tú me estás diciendo es que según va pasando el tiempo, queda más evidente de que no hay vuelta atrás. Y tú lo viste desde el principio. Sí, sí, sí. Ya. Tarde que temprano yo sabía que iba a ocurrir. Era demasiada la presión. Y había una indignación colectiva. Sí. Yo nunca he visto... Gigante. Yo no he vuelto a ver esa... Eso es un fenómeno realmente. Bueno, yo creo que está... Impacto mundial. Sí, sí, sí. Se habló de todas... En todas partes del mundo se habló... Mi reportaje todo el tiempo en Telemundo, la cadena, lo utilizaban o me pedían intervenciones. Sí, sí. Tuvo un gran impacto. Y más allá de tú sentirte en alguna medida en riesgo, ¿verdad? De tu vida. ¿Cómo te sientes de haber sido parte de esa historia? Porque esto es una historia que cambió el país. Estar ahí. Es algo que... Yo creo que nunca esperé estar, fíjate, en un momento tan histórico como ese. ¿Verdad? Y me lo dices ahora y... Sí. Me llevas. Sí. A esos días, a esas noches, a aquellas horas interminables, donde estábamos hasta en balcones resguardándonos. O sea, nos bajábamos con casco, con chaleco, bulto, porque eran horas. O sea, tú no sabías a lo que te ibas a enfrentar. Ni a qué hora ibas a salir. Ese día. Esa noche. ¿Tú recuerdas... Hubo un... Sí, él grabó un mensaje, ¿verdad? Correcto. Anunciándola... Que no fue en vivo. Fue grabado. ¿Tú en algún momento tuviste la oportunidad de verlo de frente? No. ¿Por qué? Sí pudimos ver, yo recuerdo, que se asomó por la puerta de la mansión ejecutiva del Palacio Santa Catalina. Santa Catalina, ¿sabes? Que cuando llega hasta el portón, al fondo, hay una puerta. Que eso estaba cerrado. Sí. Que era muy significativo porque esa puerta casi siempre está abierta. Y aquí está el teatrito, entonces, de la fortaleza. Que ahí es que nos pasamos los periodistas. Y cuando pasas, entonces ya está... Y en una se asomó Beatriz Rosselló. Y no los habíamos visto. Y fue como que... Un momentito. Y no estaba hasta tan segura. Hasta que un fotoperiodista pudo tomar una foto. La vimos y ahí pudimos constatar que sí, que era ella. Que estaban ahí. Que estaban en la mansión ejecutiva. Y ese día se nos había citado una conferencia de prensa a las seis de la tarde. Y eran las nueve de la noche. Y todavía nada. Lo recuerdo como ahora. Lo recuerdo como ahora. ¿Y tú te recuerdas a qué hora corrió ese video de su mensaje renunciando? Como a las diez y pico. Esa es la misma día, ¿verdad? Algo así, sí. Fue tarde, fue tarde. Y lo que recuerdo es que corrió el mensaje. Pero cuando el mensaje corrió, ya ellos no estaban físicamente. Ese es mi recuerdo. No sé. La verdad que no recuerdo bien. Porque acuérdate que también, mientras están pasando cosas... Éramos varios periodistas. Y en ese momento yo estaba adentro de la mansión. Y no nos dejaban salir porque ahí estaban todas, todas, todas las escuadras de la policía. Y nos mantenían. Entonces teníamos otro compañero en otro lugar. Las medidas de seguridad eran increíbles. Fíjate, yo lo que estaba buscando era si habías tenido la oportunidad de mirarlo. No, 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 no. Entonces la pregunta es, ¿en algún momento cruzaste una mirada con alguien de su team que la mirada te dijo, esto está jodido? Tuviste la oportunidad, no sé, su oficial de prensa, alguien que tú mirabas, que tú estudiste. Es que el lenguaje corporal de todos era bien elocuente. De verdad. O sea, significativo. O sea, uno se daba cuenta. Y era cuestión de tiempo. Y así fue. Y fíjate, y yo te escucho y yo pienso, como quiera que sea, son seres humanos y son puertorriqueños. Entonces es una posición muy difícil porque tú estás haciendo tu trabajo, defendiendo a tu jefe, pero tu jefe está en un problema. Entonces es como que todo el mundo pierde ahí. Ahí no hay forma de ganar. O sea, que mucho aprendió Puerto Rico de esa experiencia y de las repercusiones de esa decisión. Porque la gobernación de Wanda fue complicada también, tú sabes. Puerto Rico ha pasado como que unos años últimamente complicados, difíciles. Fíjate, yo nunca había dicho esto y te lo voy a confesar y te lo voy a preguntar también. Tú sabes que todo el mundo... Ah, si yo fuera gobernador yo haría esto, esto y esto. Tú dame la oportunidad que si yo fuera gobernador yo pongo esto en orden. No, es bien difícil. Pero no sé si has escuchado esa frase que todo el mundo lo dice. Y yo pienso que es un trabajo bien difícil, ingrato, porque no matter what you do, mínimo, la mitad de la gente no va a estar de acuerdo. Ahora es peor. No, y tú lo notas en los gobernantes, cómo comienzan y cómo terminan. Es un envejecimiento. Sí, sí, desmejoran. Es que es mucho, mucho, mucho trabajo. Independientemente de lo que piense la gente, si lo hizo bien o lo hizo mal, es agotador. Son muchísimas horas de trabajo. Y también pienso, Suel, que no es verdad que cualquiera puede gobernar. Yo pienso que tú tienes que estar cortado para eso. Eso es un corte de tijera específico, DNA. Hay algo que tiene que estar pasando. Porque este tema de sucesión, después este no, pues entonces viene este, después viene este, después viene este, después viene este, después dale, pum, pum, siéntate. Y tú, oh, espérate, ¿qué pasó aquí? No sé, yo, yo, yo pienso que no es verdad que cualquiera puede ser gobernador. Yo creo que la gente pensó en la sucesión en ese momento. Yo creo que antes tomaban los puestos y los asumían los cargos sin jamás pensar en que eso podía ocurrir. Que esa línea de sucesión nunca se daba. En un viaje, pues salió el gobernador, pues se queda X secretario. Seguro. Yo creo que ahora, pues, ha tomado una fuerza mayor. Sí, una relevancia y yo creo que ahora sí lo toman en cuenta. Sí, sí, sí. No, y también un poco a veces uno ve peleándose. No, no, pues yo, yo, pues yo cubro, no, pues yo cojo la posición. Pero espérate, es que esto es muchísimo más complicado. Digo, estamos hablando de política y de puestos y eso que no, no necesariamente es nuestro tema. Pero entonces, volviendo un poco atrás a tu historia, ¿cuál tú dirías que, tú dirías que la, el reportaje más difícil que te tocó hacer fue este, el de verano del 19? He tenido varios. También, cuando estaba en Sistema TV, yo fui a cubrir el terremoto en Haití. Sí, o sea, fue un poco, fue un par de semanas después, pero ese terremoto del 2010 fue catastrófico. O sea, eran cientos de miles de muertos. Fue, fue, fue bien difícil. O sea, yo jamás imaginé lo que yo me encontré allí. Cuando me enteré que, pues, obviamente para ir, pues tuvimos que pasar por un proceso de unas vacunas, unos medicamentos, porque la situación que había allí, era extrema. Y cuando nosotros llegamos allí, o sea, se nos tiraban encima. Fue difícil. Ver también tanta gente que perdió extremidades. que si difícil era la vida antes, ahora, sin un brazo, sin una pierna. Niños. Yo, las noticias con niños siempre es como me dan duro. Y ahora que soy madre, ni hablar. y me pasaba mucho cuando veía casos de maltrato, abandono, que siempre decía como caramba, yo que quiero ser madre y no se me ha dado la oportunidad. Y lo difícil que se me ha hecho. Y mira, ¿verdad? Lo que pasa. Es difícil. Uno se da. Y esa cobertura también fue bien difícil. Fue bien difícil. Y te digo, porque de verdad no estuvimos tantísimo tiempo, fuimos con un grupo de médicos puertorriqueños, lo encabezaba, el que es ahora secretario del Departamento de Salud, del doctor Carlos Medado, y otros doctores maravillosos, ortopedas, que fueron allí a ayudar a poner prótesis, aquellas casas de campaña repletas de gente. Fue bien difícil. De verdad que es algo que no se te borra de la memoria. Claro. Y que probablemente cuando tú arrancas con esa asignación, no tienes idea de que va a ser así de difícil. Yo te confieso que sí, yo sabía que estaba... Claro. Sentido común. Pero... La realidad es otra. No, no, no. Cuando tú llegas a que yo era todo gris, no había nada, era como una desolación y a la misma vez una necesidad tan grande. Ay, Dios. Pero a la misma vez tienes que hacer esa distinción entre estás trabajando, te tienes que cuidar también, porque había un asunto de criminalidad muy alta. O sea, que había que tener mucho cuidado con la seguridad. Siempre nos hacen las advertencias, no se salgan de aquí, tienen que salir acompañados. Fue bien difícil, bien difícil, bien difícil. Vamos a hablar de cosas más alegres. Háblame de tu mamá, de tu papá, cuántos hermanos o hermanas tienes. Ya sé que tu papá quiere que tú fueras doctora. Háblame de dónde naces, en qué pueblo, en ese entorno. Pues yo nací en San Juan, tengo una hermana, que se llama Zuleika. ¿Con Z o con eso? Con Z. Y el nombre se lo puse yo. Ah, ¿tú eres la mayor? Sí. ¿Y cómo es esto? Pues no sé, como se parecía a su G, decía yo, desde chiquita, yo le decía el cuento a mi mamá, había una cantante en ese momento, que lo veía en el show de las 12, porque me creía viendo televisión. Todos. Imagínate. Y se llamaba Zuleika, y yo le decía, mami, hay que se llame Zuleika, porque se parece a su G, y es con Z, con U, con Y, ¿sabes? Y mami le puso Zuleika, y ahora a ella no le gusta tanto, y me dice, mami, este nombre es tuyo. Pero el tuyo es Sugeil. Sugeil. Por eso, Sugeil. Ajá, Sugeil. Yo nunca había escuchado eso. Mi madrina me dijo a mi mamá, que lo puso, y ella, ah, pues está bien, me gusta, y le pusieron Sugeil. Pero es que, además de que nunca lo había escuchado, en la forma en que se escribe. Y lo hay de distintas, yo he visto variaciones de mi nombre, con H, con S, con J, con Y de punto, de todas formas. ¿Qué entiendo? Ok. Y en la escuela, ¿cuán? ¿Todo el mundo te lo escribe mal? ¿Tu nombre te lo escribe mal? ¿Todo el mundo? Sí. Y en la calle me pasa Sugeila, y yo, no, no es Sugeila, es Sugeil Lamela. Que de hecho, me quité el apellido Rosario, porque mi jefe de noticias, el director de Univision, yo decía, Sugeila, Mela Rosario, las noticias Univision. Y un día me llamó, me dijo, ay, no, no me mates en Lamela, Rosario, yo no, es que yo tengo madre. Y me dijo, lo siento, tú eres Sugeila Mela, punto. Dile a ella, que tú la quieres, la adoras. Pero que el negocio es otro. El negocio es este, y es Sugeila Mela. Y yo, ok. Y me quedé Sugeila Mela. Y entonces a veces la gente se confunde, me dice, Sugeila, pero es Sugei. Entonces, Sugei, de chiquitita, ¿qué querías ser? Pues es que yo siempre me dedico al mundo de las comunicaciones. Yo competía mucho en certámenes de oratoria, por eso, pero no tengo que ser actriz, o trabajar en la actuación, en el modelaje. Estuve en un taller de teatro, de Luz María Rondón y Germán O'Neill. Imagínate tú, claro. O sea, y me encantó. Hice una obra que se llamaba La Muñeca Fea. Yo fui La Muñeca Fea en esa obra que hicimos. Mi madrina es dueña de una academia de ballet. Yo bailaba ballet desde pequeñita, de los cuatro años. Si es que tú eres menudita, yo te estoy viendo. Pero en baile soy terrible, Dios mío. Son dos pies izquierdos, no tengo ritmo, eso no es lo mío. Eso no va, eso no va. Pero en la escuela, competía mucho en certámenes de oratoria, en certámenes de declamación. Y siempre estaba en todo lo que es la semana de la puertorriqueñidad. Tu voz también tiene una fuerza, además una grave para ser mujer. Tiene una voz muy, se ve muy rica en su, es robusta. ¿De verdad? Sí, yo la siento así. ¿Es trabajado o ese es tu voz? No, yo creo que es mi voz normal. Obviamente cuando uno está, ¿verdad? Sí, uno se cuida y uno enuncia todo. Claro, cuando está en el trabajo grabas un voiceover de un reportaje. Pero se lo debo también a una maestra de mi escuela, yo estudié en Antonia Sáez, que ya fue cerrada la escuela, allí por el comandante, con Triclop. Ajá. Y mi maestra de español, que era la maestra también de teatro, Sofía Salduondo. Saludos a doña Sofía. Ay, Dios mío, yo le debo tanto a ella. Ella fue una de las personas que, si yo decía, no, porque en Puerto Rico, y ella, ¿cómo? Y yo, Puerto Rico. Yes. Y ella era bien, bien exigente, con el idioma, con la pronunciación, la dicción, y como competíamos. Ella me llevaba a competir, a representar a la escuela. De hecho, yo recuerdo una vez que competí con Jennifer González. ¿En serio? Es un certamen de oratoria, ahora que lo recuerdo. Y... ¡Qué genial! Y era... fabuloso, porque la maestra, además de ponerte a escribir, de... te llevaba a conocer figuras muy importantes en nuestra historia, porque, obviamente, pues venía la semana José de Diego, Julia de Burgos, la semana de la puertorriqueñidad, y entonces, pues, pues eso me ayudaba muchísimo, y aparte, me encantaba. Por eso es que yo creo que yo estaba segura que algo de los medios de comunicación era, y que, pues como crecí viendo los noticiarios, pues me encantó. Claro. Entonces, háblame de la noticia que más placer te ha dado reportar. Que más alegría, que más te hayas disfrutado. Mira, pues creo que cada vez que resuelvo un caso, en Telemundo responde que la gente puede recuperar su dinero, porque me parte el alma que hay gente que paga cientos de miles de dólares por servicios que nunca ocurren. Yo quiero que tú sepas que mi primer carro, mi primer caso fue un carro, de un carro. ¿Cómo así? Esta persona que compró un jaguar y no podía sacarlo de los muelles. Era una controversia bien grande por un asunto de los puertos. Pero nuestra investigación nos llevó a descubrir tantas cosas. Desde el concesionario de autos, desde una situación de una persona que trabajaba en los puertos, que impedía que ese carro pudiera ser utilizado, y esa persona tenía aquella inversión allí en su casa sin poderla mover, que la gente decía sí, pero es un jaguar, pero es que todo lo que esa persona del sacrificio, el carro que tuvo, y que ahora lo puede usar, y que había un problema allí en los puertos y lo resolvimos. Ah, qué fantástico. Pero igual tengo montones de gente que, por ejemplo, con el huracán María contrataron a esta empresa para que le fabricara unas ventanas, unas puertas, y después que paga 20 mil, 30 mil dólares, la persona resulta que se desaparece con su dinero. ¿Qué? Tú me dices. Eso es doloroso. Eso es inaceptable. Y que después tú te estás enfrentando a temporadas de huracanes con el sufrimiento de si vuelve, lo que yo tengo no sirve. Lo suficiente, no me protege. Es difícil. Y que de alguna manera tu trabajo te lleve a que resolviste aquí está su dinero, se lo entregaron. Eso es gratificante y la gente te llama porque uno, ¿sabes qué? Se crea una conexión tan grande con este tipo de trabajo en Telemundo Responde que hay mucha comunicación directa con el consumidor. Claro. O sea, al teléfono y cuando te escriben. Yo tengo mensajes de consumidores que he ayudado y que en el proceso hasta de embarazo me enviaron un mensaje, un obsequio, porque están tan y tan agradecidos. y Suge, ¿por qué? Me frustra cuando no puedo resolver alguno, ¿viste? No, te lo veo. Y hay unos que tardan muchísimos años porque van al tribunal y hay muchos que saben cómo burlar el sistema, atrasar los procesos para agotar a esa persona, para que esa persona diga, no, yo no puedo seguir faltando al trabajo, quédate con los chavos, que no pase nada. Me da mucho coraje. Mucho. Entonces, reconociendo que tú no eres la única mujer en Telenoticias, ¿por qué crees tú que te tocó a ti hacer esto? Buena pregunta. Porque no es casualidad. Yo creo que me tocaba ser la abogada de los consumidores. Por eso te lo digo. Me llevó el momento. Es una bendición que tú tengas esa oportunidad. Sí, sí, de verdad. Es de ayudar a la gente. Es que tú me acabas de decir algo que no lo había visto. Telemundo Responde es la oportunidad diferente a todas tus otras reportajes donde tú vas a ver el end product, el producto final. Correcto. Periodismo con resultados. Con resultados. Así fue que lo dijiste. Y si no lo resuelves, por lo menos presentas un caso o una denuncia o un reclamo que va a enseñar a las otras personas a no cometer ese error. Y todavía me falta porque yo quiero que la gente esté más pendiente. Qué bella, me encanta. Porque a veces todavía, aun cuando la unidad va para 10 años, de hecho, hemos recuperado más de 3 millones de dólares. Wow, esto está espectacular. Más de 3 millones de dólares. Pero la labor social de esa unidad de espectáculo. Leyes que se han podido hacer o mejorar o reglamentos que se han podido pulir. Sí, sí, actualizar. Porque estaban ahí pero no se enmiendan, no se tocaban y las cosas van evolucionando. sí, totalmente. Y los esquemas también. Porque la gente, los delincuentes saben cómo disfrazar. Se las inventan, cabar o... Y a veces había que atemperarlos y de esa manera pues ha habido víctimas públicas, legislaciones, multas, o sea, ha sido un trabajo bien gratificante. Tú sabes que yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos reporteros en este podcast, este, yo creo que tú eres la única que me puede decir que tiene la satisfacción de ver un, una crisis resuelta. Porque normalmente el reportero pues, pues cuenta el problema. Pero hasta ahí llegó su trabajo. Es reportar. Pero, pero en el caso tú tienes la oportunidad de cerrar el ciclo. Y me gustaría que fuera así con crisis más grande. Porque este país te lo creo, te lo creo. Tiene muchas crisis y situaciones. Y yo estoy claro que tú tienes la, tú tienes la babilla para eso. Y yo pienso que esto ha sido un camino que se va fortaleciendo y solidificando. Lleva 10 años y van a empezar a venir cosas más importantes porque ya hay, ya se, ya no es la noticia del perrito que se ha perdido y lo encontramos. No estoy menospreciando un perrito perdido. Sino, explica, que son cosas de mayor trascendencia, ¿no? Que cambian y afectan vidas. Mira, voy a filosofar sobre qué tú me enseñas. ¿Qué aprendí de ti? ¿Qué? ¿Qué aprendiste? Que a veces hay que provocar la oportunidad. Yo estoy convencida. Esto, esto es un, esto es un regalo que le estás haciendo al público porque hay una parte que dice que uno no puede forzar las cosas, hay otra parte que dice que el tiempo de Dios es perfecto, hay otra parte que dice que hay que dejar que las cosas fluyan y todo eso es válido. Eso no cancela que a veces hay que provocar la oportunidad. Yo he vivido mi vida provocando mis oportunidades pero no es hasta que tú lo dices en este momento que creo conciencia de lo saludable que ha sido provocar las oportunidades y eso en ese sentido tú eres un ejemplo bellísimo de esos resultados y lo tomo como una enseñanza que tú me das que lo redactas en blanco y negro. Y es que no te puedes quedar con eso en la mente de contra y si lo hubiera hecho y si hubiese llamado a fulana o a fulano o si hubiese llegado yo no me quiero quedar con esa duda yo la provoco y si no la hay pues te lo inventa me la invento o siembro la idea claro de acuerdo 100% porque más adelante esa persona va a pensar o surge una oportunidad y se va a acordar de mira pues sabes que si ya tienes la plaza cubierta grábame para que en el futuro cuando surja y el tipo dice yo decía yo estoy aquí yo no me puedo ir o sea yo había conseguido esa llamada yo tenía que sacarle algo a esa llamada seguro y después con el tiempo él me lo dice que fantástico José Morales director de noticias de verdad que excelente que mucho aprendí ¿cuál tú crees que es el mayor misconception que la gente tiene de ti? que soy muy seria ¿qué tú crees? no fíjate puedo entender que la gente crea que tú eres muy seria pero yo que te conozco fuera más que en el plano personal fuera del rigor del escritorio y la cámara sí yo creo que you're a fun girl es que yo le digo a la gente mira yo no te puedo decir bueno y hoy te aumentaron la luz y el próximo mes será el agua es algo serio sí claro claro y por eso busco a veces esos espacios que me permitan ¿verdad? reflejar lo que soy claro pero el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo no bueno es un trabajo muy serio estamos pregando con información o sea pero no soy tengo muy buen sentido del humor sí sí me gustaría aprovechar los últimos minutos para que hablemos de tu hija ay Dios mío mira como tu cara cambia Cecilia Victoria ya tiene ocho meses qué barbaridad los cumplió a principios de no el 30 de septiembre Cecilia Victoria un hombre de princesa Soto Lamela imagínate tú no son cualquiera los dos apellidos mira una gran bendición esa niña ha venido a volcar nuestras vidas nos ha hecho muy feliz es una niña que soñamos tanto que anhelamos tanto ¿cuánto tiempo? nosotros tuvimos muchos años intentando sí pero en el proceso tuvimos muchas pérdidas tres pérdidas eso es tan fuerte para decir y fue algo que que hasta pues guardamos hasta cierto modo que decidimos hablar a veces mi familia ni nuestra familia tenían todos los datos todos los datos nosotros tuvimos familiares que se enteraron yo no sabía que habían sido tres pero decidimos abrir nuestro corazón y eso permitió que muchas personas vieran en nuestro testimonio una esperanza una ilusión mucha gente después que Walter y yo contamos todo lo que pasamos me dicen yo tengo fe ahora por ustedes porque hemos estado tratando igual que ustedes y cuando vimos que ustedes pudieron nosotros decimos nosotros vamos a poder y ahí estamos nosotros listos para orientar apoyar porque estos duelos golpean bien duro sí y cuando tú ves el milagro cuando tú ves esa oración contestada en una niña que estás agradecida que te regala una sonrisa pues yo le digo mi simpatía y ahí es que tú dices Dios mío gracias gracias porque nos contestaste esas plegarias esas rodillas que dimos y ahora nos disfrutamos una niña saludable que es lo más importante y tú y te pregunto ese proceso fortaleció más el matrimonio sí llegó un momento obviamente cuando pasamos unos procesos fue difícil fue difícil y hubo instancias en las que el mismo Walter me dijo un día tenemos que buscar ayuda no nos podemos quedar aquí porque yo estaba sumida en una depresión llorando triste porque esa última pérdida que hayamos tenido llegamos a saber que era una niña había evolucionado habíamos escuchado latir su corazón y fíjate por eso yo sabía que esta vez era una niña siempre pensé que Dios no se queda con nada inconcluso y yo desde el día uno yo sentí que yo estaba embarazada de una niña que bello te lo digo era algo que me lo decía y tanta gente que que oró por nosotros que estuvo con nosotros que nos expresó su amor nosotros le tenemos una cajita a la niña que hemos guardado como un tesoro en ese baúl tenemos las tarjetas que la gente nos envió con obsequios al canal o con oraciones que nos enviaron a mi gente que me enviaba fotos por las redes sociales de que tenía un altar con fotos nuestras y peticiones para que nosotros lográramos ser padres ese amor tan grande ¿qué tú piensas de eso? que me siento en deuda porque yo jamás pensé que la gente nos quería tanto ¿y sabes que te lo iba a mencionar? porque cuando tuve a Walter de los comentarios del podcast con Walter hay un porciento muy alto que hablan de tu hija aquí yo tengo gente que cuando supieron que tú venías ya ni de ti me hablan es de tu hija yo sí he perdido la identidad y quiero que sepas que la gente cuando me saluda yo le enseño fotos ay mírala aquí que bella donde quiera que voy a la farmacia bueno que me dice la nina que la veo aquí está sí de verdad que sí este y hasta de alguna manera sentimos que que nos debemos ay que bella a la gente por tanto amor que nos dio y queremos que esa niña crezca con unos cimientos una base fuerte porque los valores son los pilares para que esa niña se pueda enfrentar a los desafíos de la sociedad y yo quiero que ella sea una niña feliz esa es nuestra gran meta no tiene que ser pediatra y no que sea lo que quiera quien sabe a lo mejor le digo periodista no te imaginas y y en esas tarjetas hay una gran enseñanza yo le quiero contar a ella todo lo que la gente hizo por ella sin conocerla y sin y antes de que ella llegara correcto eso eso le da una le da un sentido de vida muy importante a tu hija y eso lo tenemos guardado como un tesoro wow te te aplaudo y qué bueno que lo compartas no sé cuánta gente sabe esto esto tú lo has dicho muchas veces ya lo del baúl no eso eso para toda la gente que que lo sigue ustedes esto tiene que estar en el corazón de ellos porque ellos deben empezar pues a lo mejor dentro de ese baúl está mi oración y con toda probabilidad sí tarjetas qué bello a nuestra hija le regalaron tantas cosas la gente le tejió sabes cuando yo sabía que a mí me escribían mi mamá le tiene algo a su hija cómo lo podemos hacer llegar me llegaban al lobby de Telemundo buscábamos las cosas la subían a la oficina y yo te quiero decir Francisco se me pudo haber quedado alguien y lo siento todas las personas o la mayoría de las personas que nos enviaba número de teléfono yo los llamaba para darle las gracias porque yo sabía que había gente ahí que pasó horas tejiéndole una pieza a nuestra hija sabes el valor que tiene esa pieza que sin conocernos sin conocerla a ella había amor había ese deseo de enviarnos un detalle pues yo llamaba y vuelvo y te digo se me pudo haber quedado gente o otras papelado gente o el momento en que ya me fui a la maternidad me seguían llegando y en lo que llegué pues pude haber fallado con algunos pero yo estoy segura que fueron los menos y a eso mis disculpas pero yo entendía que era bien importante dar esa gracia y esa es alegría cuando la gente me decía ¿a quién? y yo sí soy yo pero muchacha yo jamás imaginé que tú me ibas a llamar y yo pero ¿y por qué no? claro que sí usted ha hecho lo más grande que puede hacer alguien por Walter por mí y por nuestra hija eso es hermoso y sabes que tú me dices eso y eso me recuerda la calidad del boricua porque es que somos gente especial yo no ¿verdad? quizás peco de egocentrista pero yo no sé si en todas partes del mundo es así no lo sé no tengo forma de medirlo no sé tan agradecidos tan puestos de verdad que los puertorriqueños somos muy especiales esta isla es maravillosa somos grandes ya para acabar ¿qué te regala Walter? ¿qué te da Walter a ti? un hogar lleno de amor de respeto de confianza y te repito no pude haber escogido un mejor padre para mi hija por eso te lo estoy preguntando por eso que me dijiste al principio que que Walter ay que bello Walter es un hombre con unos sentimientos bien sensibles o sea que tú eres la fuerte del matrimonio y él es el el mishimishi los dos no te creas sí 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 de verdad que sí y hemos pasado por tantas cosas claro que tenemos que somos agradecidos sí qué bien y eso lo vivimos todo el tiempo en gratitud con todo qué bien y hay un gran significado en todo lo que ha significado este proceso de hecho cumplimos el pasado 5 de octubre seis años de casados pero vamos para 11 juntos ya sí eso es para quién será la medalla para él o para mí que tú crees bueno no sé yo pienso que es compartida cada cual tiene su propia medalla porque yo estoy seguro que tú tampoco eres un bizcochito de tití no no pues todos tenemos nuestras cosas claro si no si no no valdría la pena y pero ese hombre es maravilloso y es tan caballeroso tan atento qué bien y ahora con su hija ha asumido una paternidad una responsabilidad increíble qué bien y ama a esa niña y esa niña lo tiene nos tiene de cabezas pero lo tiene a él derretido qué bien yo le digo con ocho meses y ya parece que sabe dónde está la debilidad cuando tenga más tiempo yo no quiero imaginarme y eso me regalan y a nivel profesional un balance y una inspiración yo pienso que Walter es un un periodista que esa misma sensibilidad le permite hacer un trabajo tan excepcional sí y diferente qué bueno que llega qué bueno me parece que hacen una pareja hermosa ustedes dos gracias más allá del físico pienso que hay un asunto ahí entre ustedes que it's a great match y yo me alegro por ambos porque individualmente son gente bella gente buena entonces juntos pues tú sabes como que se hacen más grandes y de unos padres maravillosos y cuando yo vi eso yo dije aquí es que tú ves una madre y un padre una familia tan sólida tan entregada con tanto amor con unos principios que es que eso ya no hay y para mí es tan importante y fundamental bueno pero es que tú lo traes de tu casa sí entonces no es negociable de verdad que esos valores que inculcaron mis padres fueron los que me ayudaron a llevarme donde estoy porque no es fácil yo estoy clarísimo y eso es bien importante mira dame tus redes sociales para que la gente que quiera suje y la mala por Instagram qué difícil Facebook bien complicado mira antes de terminar siempre me gusta ofrecerle a mis invitados que me hagan una pregunta que te haga una pregunta ay qué chévere vamos a ver después de este podcast qué mira el podcast ha sido un gran regalo en mi carrera y en mi vida profesional entonces el equipo de producción del podcast va creciendo esto antes era un two man show José Carlos mi productor y yo pero ahora si te fijas hay hay más personas en la parte de atrás y qué bueno que le das oportunidad a mucha gente claro entonces es gente joven y justo antes de que tú llegaras habíamos tenido una reunión de producción donde ya ellos están inventando otras cosas que vamos a hacer dentro del mismo podcast para porque lo que sabemos es que en el podcast hay muchas historias importantes que si tú no ves el podcast se pierden entonces ellos están diciendo vamos a agarrar historias importantes y lo convertimos en un clip y ese clip lo corremos solo contestando a tu pregunta el podcast va creciendo va evolucionando este va a tener una tienda de productos porque hay mucha gente que lo que lo hace parte de su rutina nosotros subimos los martes a las 5 y los viernes a las 5 dos veces a la semana contenido diferente y ya hay gente que no y eso para mí es un honor claro y además es una responsabilidad y cuando son las 5 y 2 empiezan a escribir ¿qué pasó? mira que estoy aquí sentado con mi marido etcétera así que llevarlo y acercárselo más a la gente te cuento esto brevemente tuve la oportunidad de ir hace como un mes a un show en Orlando con con Gianluca Perotti que es un influencer colombiano ¿sabes quién? sí, le he visto sí y entonces nosotros hicimos él hizo un stand-up que le produje yo y yo era parte del stand-up y en Telemundo lo que entrevistaba muchísimo correcto y entonces fuimos a llevar el show a Orlando pues quiero que sepas para mi sorpresa siempre se hace una fila para tomarse fotos con Gianluca pero como ya yo estoy en otra etapa de mi vida yo no mi amor que había una fila para tomarse fotos conmigo por el podcast que chévere claro yo no había caído en cuenta que para la para la diáspora este podcast es conectar con Puerto Rico así que eso fue un regalo hermosísimo que me regaló Orlando ¿y cuándo empiezan los cambios? ¿a partir de cuándo? a partir del podcast anterior al tuyo así que en el tuyo cuando terminemos haremos el primer cambio y ya lo verás serás parte de ese primer cambio que chévere te agradezco mucho que hayas venido gracias para mi ha sido un honor estar aquí siempre es un gusto compartir contigo sé que tú lo sabes y gracias por venir y gracias por fíjate te agradezco también que me ayudaste a ver este este proceso de verano 19 desde la desde una perspectiva un poquito más humana como reportera estando en ese proceso y reconociendo que se estaba escribiendo la historia en ese momento en una combinación de tantas cosas yo recuerdo hasta a mi fotoperiodista diciéndome ten cuidado porque es que la adrenalina no te lleva a pensar lo que tú estás pasando en ese momento y yo iba para adelante y estaban tirando piedras y estaban tirando gases y botellas y él me decía métete debajo del marco de una de las puertas de las tiendas del viejo San Juan porque es que te van a dar pero tú no calculas eso en ese momento tú estás buscando la noticia y lo que estaba pasando era tan y tan grande que yo no reflexionaba claro de en ese instante era y ahora me hiciste también a mí pensar muchísimo y uno sigue recordando sí 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 y oye y con y el tiempo va pasando entonces uno empieza a ver otras cosas que en aquel momento tú no podías ver y ahí se da y de las que no me doy recordar porque esto del mommy brain es verdad te lo creo te lo creo un millón de gracias cosas buenas para ti para tu esposo para el matrimonio y para tu hija gracias igual para usted que siga siendo de bendición para ti para todo Puerto Rico igual para ustedes que bueno gente pues como siempre decimos agradecemos que sean parte de esta gran familia de buenas leemos o tratamos de leer todos sus comentarios y responderlos así que nos vemos en la próxima muchas gracias 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 Gracias.